hola hola chicos y chicas saludos como están en este vídeo les estaré mostrando cómo le realice estas uñas a mi niña así que bueno yo lo estuve removiendo el set que ella traía anteriormente y pues una dos uñitos se le cayeron que es la del dedo del medio y la del dedo meñique así que bueno vamos comenzando con lo que es la preparación de la uña como ustedes saben cuando removemos el set pues con la acetona se resecan un poquito lo que es la piel y se ve blanquizca por eso es que se le ve la uñita así el dedo a mi hija y es debido pues a la acetona que estoy utilizando después de eso yo vengo con este barrilito de cartón de grano 240 y empiezo a limar lo que es la uña natural el día de hoy es estaré actualizando estos tips que son súper súper largos son de la tienda luxury by the diary y son súper largos son cuadrados y vienen con una curvatura muy muy bien marcada y les había mostrado a cómo trabajar con estos tips anteriormente con lo que fue un diseño azul y con unos angelitos entonces bueno aquí ya vamos a comenzar lo que les puedo decir chicas y chicos es que cuando son los tips muy marcados con esta curvatura es un poquito difícil de encontrar el tamaño adecuado para tu cliente debido a que muchas de las clientas tienen los dedos muy planos a la hora de nosotros aplicar el tip debido a la curvatura no engancha cuando enganchar tenemos que aplicar un tip más grande y entre más grande el tipo es más curvatura tiene el tip y es más difícil de ponerlos en el aspecto de que pues están muy muy curvados miren aquí yo a ella le puse números muy chiquitos la verdad estuve poniendo casi el 8 el 9 y el 10 porque sus deditos tiene pues más pequeños aparte como les comentaba la curvatura si le ponía un tamaño de los que normalmente utilizó en ella le quedaban muy muy grandes entonces me tocó hacer un poquitito de presión a la hora de aplicar los tips que aquí en el vídeo claro ustedes pueden ver que no se nota pero si los tips yo los ponía de los números que normalmente le pongo estaban enormes pero son tips muy bonitos la verdad es tienen una curvatura muy bien marcada y pues este es más que nada por el largor esto es como para las personas que les gustan las uñas muy muy largas mi hija le gustan las uñas largas pero esta vez ella me las pidió un poquito cuadradas todavía estoy limando un poquito los laterales porque así como que digan cuadradas 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 no las quiere pero lo que sí les voy a comentar es que cuando la aplicación de mi acrílico si se ven cuadradas las uñas pero bueno aquí yo estoy limando los laterales yo ya quite polvo con una gasita de de synergy wipe o con una gasita de alcohol como ustedes gusten después de eso yo aplique mis prepara mi preparación mis mis adherentes perdón no preparadores mis adherentes mi pecho y balanceador y mi primer y ahora estoy aplicando lo que es esta capita de acrílico transparente esta capita pues ya les he comentado me ayuda de muchas formas últimamente mis uñas en mi persona no me lo hago porque yo soy de las personas que más o menos cada dos semanas me ando quitando el set y me lo quito completamente antes me hacía rellenos pero debido a que pues ahora que trabajo es todo de estar removiendo sets de estar trabajando se me dañan mucho mis uñas entonces ya no ya no me los dejo como antes me han preguntado también muchas clientas referente a mis uñas en el aspecto de que si no me quedan muy muy delgaditas de vida que pues ya llevo muchos años usándolas yo les sé que lo que les he recomendado es que si ustedes remueven el set como es adecuadamente no le pasará nada su uña porque están haciendo el trabajo correctamente pero si somos de las personas que nos removemos el set a jaltirones y jalones pues obviamente la uña se verá adelgazando más así que bueno aquí yo ya en las 10 uñitas estuve aplicando lo que fue la capita protectora y pues ahora vamos a la aplicación de acrílico este acrílico es de la marca de not polish más adelante les estaré mostrando los nombres y la verdad que me encanta es un un acrílico con shimmer tan bonito que aquí en cámara no se mira pero de verdad que está súper bonito el día de hoy voy a estar haciendo mucho lo que va a ser la técnica navaja mi hija me pidió varios me mostró varias fotos y de varias fotos pues estuve mezclando así que bueno este este diseño salió inspirada en varias fotos que ella me mostró aquí estoy aplicando el mismo acrílico en zona de punta y esto es porque estaremos realizando lo que es un baby boom yo les he comentado chicas que los acrílicos de not polish me encantan porque tienen una forma de trabajar súper súper suave y tienen una forma de secado no digo que es lento tampoco digo que es rápido pero no se chorrea aparte de que no se chorrea se queda como en el mismo lugar es muy poco lo que sé se mueve no sé cómo explicarles chicas pero me gustaría comprar la colección completa pero eso sí sé que estaría súper súper cara pero me encantaría tener todos los acrílicos de esta marca porque están súper súper recomendados de verdad me encantan miren ahí estado ustedes pueden ver con la suavidad que se aplican los acrílicos de que no se chorrean de que no se no se vetean bueno a lo mejor algunos y si debe tiene pero yo no tengo tengo como unos 8 acrílicos no tengo muchos debido a que pues si son un poquito más caros pero la verdad que yo me encantan me encantan estos acrílicos aquí sigo utilizando el mismo acrílico estuve ya realizando en la en el dedo de índice aquí estoy realizando en este otro dedito y aquí no este es el dedo índice para donde el otro fue en el dedo del medio y aquí estaré realizando lo que es la técnica navaja también en el dedo meñique estuve realizando la técnica pero no la estuve cortando ni nada simplemente con el pincel estuve realizando y en esta parte de aquí si le estaré haciendo con la con la navajita ya que pues este quiere vamos a querer un poquito de transparencias aquí sigo cortando y recuerden que hay que darle tiempo para que el acrílico seque y no se nos quede tan chicloso aquí miren no me quedó tan chicloso pero me hubiese esperado un poquitito más para hacer el corte y chicas y chicos pues muchas gracias por siempre estarme apoyándome aquí en esta su casita pues ya les he comentado las invito a que compartan esta semana pasada la verdad estuve bien ocupada bueno lo que les puedo decir chicas que dios me sigue bendiciendo casi no he tenido tiempo de andar en las redes sociales así que la verdad ahora si no me di cuenta si estuvieron compartiendo lo que fue el vídeo anterior pero si así lo hicieron de verdad se los agradezco de todo corazón a veces entro así echar un riojito en lo que llega a mi otra clienta pero ya llega y pues ya a trabajar se ha dicho este miren aquí en este otra parte de que estoy aplicando aquélico ese aquélico con glitter es de nuestra amiga dulce ramírez gracias a dios me ha dado la oportunidad de trabajar con un poco de los acrílicos de ella y de los acrílicos que me mandó baby loves y pues me da gusto poder utilizarlos ya que pues cada uno de los regalos que ustedes me han enviado chicas que antes hacían cuando hacíamos swaps pues he tenido la oportunidad de aplicar algunos de los mixes que me mandaron algunos de los acrílicos y la verdad eso me llena de mucho mucho gusto porque poder este compartir esos regalos que ustedes me mandaron hace tiempo y miren aquí también estaré haciendo lo que es la técnica navaja este otro acrílico es de la marca de clamen glitz y es un color como anaranjado pero tiene un shimmer súper hermoso y aquí estaría aplicando otro que también es de la marca de glam en glitz pero este es en tono rosita y también tiene un shimmer súper súper bonito este diseño pues como les digo lo estuve tomando de varias fotos fueron como unas 7 fotos las que me estuvo diciendo mi hija y pues si estuvimos mezclando un poquito aquí el vídeo en parte citas y las dejo un poquito más rápido porque la verdad que si el vídeo está un poco largo pero pues yo lo que quiero es que pues vean con detalle también el diseño no quiero que que pasen desapercibidos detalles que ustedes tal vez les pueden interesar y pues así no tan tan rápido pero tampoco talento ahora vamos a seguir con el dedo meñique a la mitad estaría aplicando de igual manera en un tono anaranjado y del resto de la otra mitad estaría aplicándolo rosita como les dije en esta parte no para mí no fue necesario este cortar con navajita porque pues con el pincel lo podemos hacer así que bueno simplemente que lo voy a acomodando con el pincel el pincel que estoy utilizando obvio desde la marca de not polish ya saben que me encanta ese pincel y el monómero pues es el de max estrada los acrílicos pues son de varias marcas y chicas chicos este esta semana cuando estuve este haciendo las uñas a mi hija tuve bastante trabajo y me creerán que yo pensé que nunca iba a llegar a sentir ese dolor que que muchas de las técnicas de uñas y ahora me siento identificada que por más que nosotros tengamos experiencia en el limado porque he leído comentarios en 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 vídeos cuando como ejemplo cuando es época de navidad que tenemos muchas muchas clientas que que se ponen esas gacitas en los dedos porque debido a que cuando limamos los nos limamos a veces también nuestra piel y de tantas clientas o de tanto limado que tenemos que estamos haciendo pues nuestra piel se llegue a irritar y la verdad que yo nunca pensé que eso fuera a pasarme a mí y ahora que que me pasó digo oh my god como es cierto por más que tengamos experiencia por más que nosotros querramos no limar la piel es 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 inevitable y allí me traía la piel tan delgadita que si me tocó comprar esa gacita para ponerme alrededor del dedo porque si me dolía bastante y con el alcohol pues no se diga tantito peor entonces si la verdad que me sorprende que que de verdad nunca imaginé que llegar a pasarme eso porque no nunca esperé tener tantas de tantas clientas como como ahora bendito sea dios este pues seguimos echando ganas pero si yo me quedé así como que wow nunca pensé que que leer comentarios de vídeos o de chicas que se quejaban o que que recomendaciones podían darle que me llegara a pasar a mí pues si yo ya tenía ese tip de usar esas gacitas que no no son no tienen pegamento sino se adhieren con el mismo resortito que traen esas esas banditas esa cinta y me encanta la verdad se los pueden conseguir muy fácilmente en ebay o en su tienda local walmart walgreens y 10 entonces todo ese tiempo de tiendas donde vendan forma de cosas de farmacia de primeros auxilios ahí lo pueden encontrar bueno en el dedo del medio estoy haciendo una técnica baby boomer pero mi hija también hizo ese mix súper súper bonito y también estuve aplicándolo así como de de ladito y después le aplique el cover ese cover es de la marca de no polish miren ahí ustedes lo pueden notar así fue como lo estoy aplicando y ahora voy a encapsular también estuve encapsulando lo que fue la técnica navaja del otro dedito meñique y pues ahora lo estoy encapsulando aquí porque a la hora de limado no quiero traerme lo que es el acrílico aquí ya las uñas se ven más cuadradas y pues es debido a la aplicación de producto y pues les puedo decir que todas maneras aunque se ven cuadradas a mi hija le gustaron es una nueva tendencia que anda ahorita muy de moda en las redes sociales y ella me decía que las quería semi coffee miren ahí está el cover es el nude panther este es el sugar high que está súper hermoso es el del dedo meñique esto es el acrílico rosa y el acrílico negro anaranjado y yo les dije que era de de glamen glitz y no no es de glamen glitz chicas y chicos es otra marca que compré en la tienda este rosita si es de glamen glitz es el hot pink y el otro si es de la marca creations así que mil disculpas por eso también este otro es de la marca de glamen glitz hay son varios acrílicos que estuve mezclando que estuvimos usando pero aquí lo que les puedo decir que estos son los que los que utilicé y ustedes vieron los colores ustedes vieron las marcas y pues ese último botecito fue la mezcla que mi hija hizo hizo muy poquito ese día pero le dije sabes que me lo vas a hacer un poco más porque me gustó cuando me lo mostró le dije no pues aplícamele más de lo que le echaste porque se me se quedó súper bonito y lo quiero utilizar para mis clientas así que bueno aquí como pueden ver pues llevamos en lo que es el limado aquí estoy limando lo que son laterales una vez que ya limé lo que son los laterales vengo con esta punta carvay cinco en una que yo compré en mi tienda local es muy diferente a las puntas que he comprado en aliexpress y la verdad me encantó si sale carita me costó 15 dólares chicas y chicos pero mi tienda tenía una especial que si comprabas dos puntas te regalaban una gratis así que es básicamente que te costaban 10 dólares y pues yo aproveché y me las traje es un grano fino y la verdad me encantó me encantó me encantó estoy enamorada de esta punta porque con esta punta también puedo no lo voy a decir que voy a darle el sellado pero me ayuda a quitar lo que es la orillita o el escaloncito de lo que es el área de cutícula la verdad me encantó me fascinó esta punta así que bueno miren aquí estoy limando esta área de cutícula para terminar con el sellado que yo ya di con el pincel y pues ahora estoy quitando simplemente un poquito el escaloncito para que se vaya como resbaladillita y no como escalón que le levanto temprano para para pues hacerle lonche a mi esposo y a veces digo no voy a regresar a corta acostar y después digo no tengo que hacer vídeo porque ya tengo días que no les he hecho vídeo a mis chicas y chicos así que bueno yo les agradezco a todos ustedes por sus visualizaciones de verdad para mí es un placer traerles estos vídeos para cada uno de ustedes espero puedan aprender algo de aquí y pues que les puedo decir chicas chicos gracias siempre les doy las gracias porque pues es una forma de demostrarles que las leo que las que las escucho cuando me mandan audios porque chicas que me me contactan por messenger y de verdad me siento contenta de saber de que les puedo ayudar en algo así que bueno cualquier duda o pregunta ustedes pueden contactarme por mis redes sociales ya saben whatsapp instagram facebook snapchat tiktok por todas esas redes ustedes pueden contactarse la cajita de descripción siempre les dejo lo que es la información de todas mis cuentas que yo tengo aunque yo una vez que ya acabé de limar con esa punta carbide la verdad no me deja rayaduras me encantan y pues ahora voy con lo que es el terminado de limado limo los laterales y me aseguro que esté parejito todo mi acrílico que esté bien suavecito que no tenga pues por hay rayones ni nada mando a lavar las manitas a mi hija y ahora vamos a hacer un poquito de técnica de lo que es esta mano alzada ustedes saben que ahorita andan muy de moda estas líneas cuando este yo le hice este ser a mi hija apenas estaba comenzando la tendencia y dije yo porque no aprovechar la oportunidad de hacerle algo a mi hija así que bueno estuve utilizando los geles cani chicas chicos yo lo que les puedo decir les estaré trayendo un vídeo más adelante de los errores que yo cometí al hacer estas de este tipo de líneas en una clienta y la verdad hasta no le cobre el precio que era porque me dio vergüenza verle hecho ese diseño pero pues ella dice que le gustó se los estaré trayendo más adelante así que espero puedan acompañarme también este vídeo aquí en esta parte de que ustedes saben que yo para pegar los tips perdón para pegarlos los stickers yo siempre aplicó una capita de primer ya que el primer deja esa capita de inhibición esa capita pegajosa y eso me ayuda a que los stickers se peguen muchísimo mejor se adhieran muy muy bien estos stickers son de la tienda de pink sky les dejaré el link de ambas tiendas ya que soy envasadora de lo que es de la luxuri by dairy y pink sky donde pueden encontrar tanto los tips como los stickers y pues ustedes pueden ahorrarse un 10% usando lo que es el código de descuento así que en la cajita de descripción les estaré dejando el link de ambas tiendas para que pues en una encuentren los tips y en otra encuentren lo que son estos stickers como pueden ver estuve haciendo unas pequeñas líneas con un gel plateado después de eso pues ya estoy aplicando lo que es mi top gel el top gel que estoy utilizando pues es uno que me mandó una amiga muy querida desde puerto rico y lo estoy aplicando sobre toda mi base cuidando de no tocar lo que son los cristalitos lo llevo a curar la lámpara por un minuto y ahora en esta otra uñita estaré realizando esta técnica que también mi hija me pidió es técnica marvo pero con gel la verdad no soy fanática de esta técnica porque ya hace algún tiempo la hice y debido a que quedó me quedó un poquito grueso lo que es esta capa de gel no se curó y me tocó remover el producto limar para quitarlo completamente porque no secaba y no secaba y no me gustó pero otra vez lo intenté y aplique capas más delgaditas y esta vez si me funcionó lo que pasa es de que siempre tenemos que practicar siempre tenemos que si una vez no nos quedó volver a intentarlo con más paciencia y con más calma y pues siempre siempre lo que yo puedo decir es que hay que practicar bastante en lo que es este mundo de las uñas así que bueno esto es todo por el día de hoy chicas y chicos aplique mi top como ustedes pudieron ver lo dejé curar por un minuto y este es el diseño final espero que les guste tanto como a mi hija y a mí y pues yo me paso a despedir deseándoles que tengan un día lleno de bendiciones cuídense mucho y no se les olvide que se les quiere día gratis bye bye